¡Hola a todo el mundo, gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de ARK! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí con nuestro titán colosal que hoy se va a enfrentar a un nuevo mod que ya me he descargado! ¡Este es de los top, eh! ¡Este es de los mejores creadores! Creo que el chico se llama Crono. ¡Madre mía las cosas que crea! Él es el que ha creado al Godzilla, al Godzilla Infernal, a King Kong, a todos, al Godzilla Mecánico, al Super Godzilla. Bueno, 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 pues tenemos una nueva creación suya, gente. ¡Vamos a sacarlo! Porque este muchacho o grupo de muchachos, cada vez que hacen un mod, es absolutamente espectacular. ¡Resulta que tenemos una nueva especie de Godzilla! ¡Una nueva especie de Godzilla que se llama Godzilla Milo! ¡Ay, Godzilla! ¡Ay, perfecto! ¡Se llama Godzilla 1954! ¡Este es el Godzilla antiguo! ¡Este es el Godzilla de las primeras películas que se crearon! ¡Y mirad lo bonito que anda! ¡Es que es como muy fluido, tío! ¡Está como muy bien hecho! Ya sacamos una versión de un Godzilla antiguo, pero ahora un poco más extraño, un mod más antiguo. Pero este es súper moderno. ¡Mirad cómo mueve la boquita! ¡Mirad las animaciones de la cara, de las manos! A ver, nos vamos a poner aquí un pelín más cerca. ¡Mirad cómo se mueve él solo! ¡Vamos a mirarlo un poquitín! ¿Qué pasa, Godzilla? ¡Hijo! ¡Qué guapo eres! ¡Eres hermoso! ¡Mirad cómo mueve la naricita! Pero si es que es hermoso... ¿Eh? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? Le pica la cabeza. Es más o menos del mismo tamaño que el titán colosal, ¿no? Creo que es más pequeño que el otro Godzilla, que el Godzilla gigantón. Y es más o menos igual, así que va a tener un rival digno. A ver, vamos a probar sus habilidades. Primero, correr. A ver, vale, parece que... Es que funciona muy bien, tío. Es como muy fluido. Es como muy fluido cómo mueve la pierna, cómo mueve la cola, cómo mueve la espalda, cómo mueve la cabeza, cómo mueve los bracitos. Está todo como muy bien hecho, como que encaja muy bien, no sé. Y vamos a probar ahora mismo sus ataques. Venga, qué guay. Y cada vez que sale un mod ahí de super, ultra, hiper, mega calidad, estoy deseando... A ver, vale, lo normal, ¿no? Lo normal de un Godzilla. Primer ataque, botón izquierdo, gente. Golpecito de... Te pego dos guantazos y te arranco la cabeza con las garras. Maravilloso. Segundo ataque, botón derecho. ¡Oh, Dios! Piso todo. Madre mía, pero si es que mirad cómo levanta la pierna. Se ve como super fluido, tío. No lo sé, es muy bonito. Me gusta, me gusta, está muy bien hecho. Ay, Godzilla, hijo, pero le está dando vergüenza que le grabemos. Le está dando vergüenza, es tímido. No pasa nada. Está todo el rato con la mano en la cara. No nos enseña en la lengua tampoco, hijo mío. A ver, siguiente ataque. En la C hace un rugido. ¡Vamos, pequeño Godzilla! Oye, oye, oye. Eso lo hace con fuerza, ¿eh? Eso lo hace con fuerza el bicho. ¡Cómo mola! ¡Mira! ¡Dios! Y sale como una especie de... De potencia hacia adelante. Del aire que echa. Ahí está el titán colosal listo y preparado para la batalla. Ya, siguiente ataque. Ship más C. Ataque con la cola. Pone aquí en las notas que las tengo aquí delante. ¡Ole! ¡Madre! ¡Ola! Pero que pega dos. Que pega dos. Hace un doble giro espectacular. ¿Cómo mola? No, a ver, otro, otro. Godzilla, hijo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a darle a ese. Vamos a darle a ese en cuelli largo. A ver si le hace daño. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que aquí dejamos el episodio anterior. Esto estaba lleno de titanes colosales. Ay, bueno. Pues nosotros mientras vamos a... Vamos a... A pegarle un coletazo a ese. ¡Toma, Dios! ¡Toma! Lo ha reventado de un coletazo. Ay, bueno. Aquellos... ¡Ay! Que estén ahí. Que sigan ahí. Que sigan ahí. Yo me voy. Yo me voy a mi casa. ¡Ay, Dios! Ahí ha caído un titán colosal. Lo han arrastrado por los suelos. ¡Ay, pobrecitos! Vale, gente. A ver. Un golpe de la cola. Lo hemos visto en la X. Triple mordisco. Godzilla, que no te dé vergüenza, hombre. Que no te dé vergüenza, Godzilla. Antiguo, hijo mío. A ver. Triple mordisco. Vale. Este. Esto. A ver, a ver si encontramos otro bichito. Es que saco por aquí tantos gigantes y tantas cosas que ya tengo esto barrido, infestado. Bueno, barrido y deforestado de dinosaurio. Tío, aquí no hay nadie. ¡Mordisco, mordisco, mordisco! Y automáticamente desaparece un cuelli largo de los gordos. Maravilloso. ¡Hala! Mira cómo arrasa piedras. Vamos, vamos, mi pequeño Godzilla. Ahora mismo la enfrentamos. A ver si puede contra un Godzilla gordo. No creo, ¿no? Ahora lo comparamos en tamaño también. Venga, siguiente ataque. Ship más X. Combo de ataques. A ver. Toma, toma. Te mete un puño, te mete un puño. Te mete otro, te mete otro, te mete otro golpe. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Un Godzilla o un boxeador, tío? Pegándose en un ring de boxeo. A ver, mira, mira, mira. Venga, 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 vamos. Toma, toma, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Te aplasto. El Godzilla boxeador lo llamaban. Vale, maravilloso. Siguiente ataque. El aliento. Ojo que esta es la ulti, ¿eh? Ojo que esta es la ulti. A ver cómo es el rayo de este Godzilla. ¡Qué bonito! ¡Madre! Es fuego blanco. ¡Ay, míralo! El pobre es que le da vergüenza. ¡Le da vergüenza! Le da vergüenza que admiremos sus habilidades, gente. Por favor, 800 millones de likes por el Godzilla más tímido que hemos sacado hasta ahora. Pero es buena gente, es buena gente. A ver, a ver, a ver. Madre, los Godzilla, los bichos estos ya han acabado con los colosales. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a echarle un pequeño aliento a este bichito. A ver qué tal. ¡Lolo! ¡Mira cómo arde! Y automáticamente ha sido desintegrado. Vale, maravilloso. Bueno, pues aquí están el Godzilla y el King Kong. Aquí están los titanes colosales, los pobres del episodio anterior. Hechos un churro. Por ahí han mandado a otro volando. Allí hay otro churro de titán colosal. El pobrecito y mirad la diferencia, ¿eh? Le llega por la mano. El Godzilla de 1954, creo que es. Podría ser la mascota de los Godzilla y los King Kong más modernos. No le llega ni por la mitad del cuerpo. Bueno, estamos en una cuesta arriba. Más o menos es medio, medio Godzilla. Ahora vamos a comprobar su fuerza, gente. En primer lugar, con un titán colosal. Más o menos son del mismo tamaño, ¿no? Vamos a probar quién gana de los dos. A ver con los nuevos habilidades. Y sobre todo, hay que ver el baile al final. Que este, al ser uno de los mods super currados, tiene bailecitos. Hay que verlos, ¿eh? Los celebraremos si gana. Así que, venga, vamos a hacer que el titán colosal. O bueno, vamos a sacar aquí otro titán colosal. Vamos, Godzilla, sígueme. Muy bien, mi pequeño. Muy bien, muy bien. No me saques la lengua. No me saques la lengua. Vamos a sacar aquí otro titán colosal. Y cuidado, porque viene de muy mala leche, Godzilla. ¡Eh, no, que le ha pegado! ¡Toma, hombre! Vamos, Godzilla, hijo. Cómete a ese titán colosal. Le da un triple mordisco. Le pega el coletazo. Oye, ataca super rápido, ¿no? El titán colosal le mete una patada. Lo manda lejos. Pero vuelve atacando. Vamos, pequeño Godzilla antiguo. Eres el abuelo. Eres el abuelo de todos. Le tira una llamarada en toda la cara al titán colosal. Una llamarada de fuego sagrado. De fuego blanco. Mira cómo se le ilumina la parte de atrás también. ¡Qué bonito! No había visto ese detalle antes. ¡Qué preciosidad, tío! Vale, vale. Toma doble coletazo. Vamos, vamos. Ese es el combo. Ese es el combo. El Godzilla pequeño sigue atacando. Hace un rugido intimidatorio. El titán colosal vuelve a dar una patada. ¡Cuidado! Lo desplaza, ¿eh? Le mete una patada tan fuerte que lo desplaza. Vamos, coletazo por aquí. Coletazo por allí. Muy bien. Venga, vamos. Sigue atacando el pequeño Godzilla. Yo creo que no le va a ganar a uno grande, ¿eh? Yo creo que... Es que es el abuelo. Este es el Godzilla abuelo. Este es el original. Bueno, no sé si el original. Pero de una película de 1954, tío. Es que es viejo, viejo, ¿eh? En comparación con los más modernos. ¡Cuidado! Otro aliento mortal en la cara del colosal. Se le ilumina absolutamente toda la partecita de atrás. Ojo, cuidado que el colosal aguanta, ¿eh? Que el colosal está aguantando muchísimo. Vamos, Godzilla. Arrásalo, hombre. Arrásalo. Coletazo. Y otro coletazo. Muy bien. Vamos, vamos, que tú puedes. Le da otro pisotón. Le mete otro guantazo. Le mete otro pisotón. Le mete una combinación de puñetazos. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Otro pisotón. ¡Cuidado! ¡Cuidado! El titán colosal se prepara. Está cargando. ¡Hala! ¡Dios! Oye, que el titán colosal cuidado con él, ¿eh? Que está aguantando mucho. Ha hecho una super explosión. Toma. Pero Godzilla es super rápido, tío. No para en ningún momento de pegar, de pegar, de pegar y de pegar. Y cuando tiene disponible la ulti, la tira y le quema la cara al colosal que parece que... ¡Mira, mira, mira! Están saliendo heridas. Están saliendo heridas. Está empezando a sufrir. Está empezando a caer. Está empezando a morir. ¡Ay, Dios mío! Toma otro pisotóncito. Muy bien. Muy bien. Vamos, Godzilla. Que no falta nada para acabar con ese bicho. ¡Venga, vamos! ¡Tú puedes! Confiamos en ti. Otro goletazo. Y otro goletazo. Dios, le tiene que faltar muy poco. Yo creo... A ver, nos ponemos esta vez por este lado. Nos ponemos por este lado. Cuidado con el titán colosal. Está en las últimas ya creando super explosiones de vapor hirviente. Pero el Godzilla le está quemando la cabeza. Lo está destruyendo poco a poco. Yo lo veo hecho trizas. Veo hecho trizas al colosal. Lo veo. Cuidado que esa patada venía por mí, ¿eh? ¿De gracia? ¡Vamos, Godzilla! Acaba con él. Destrúyelo. Aniquílalo. Hombre, doble mordisco. Triple mordisco. Tiene que estar ya en las últimas. ¡Vamos! Da un rugido absolutamente espectacular para dar miedo, para intimidar. Venga, otro golpecito. ¿Cuánta vida le quedará? ¿Cuánta vida le quedará? Le mete otro goletazo. No le tiene que faltar absolutamente nada. Toda, triple mordisco. De nuevo, cuidado. El colosal vuelve a atacar. Tiene que estar en las últimísimas. Cuidado con la patada. Oh, lo desplaza un poquito hacia atrás. Va de nuevo hacia él. ¡Toma! Pisotón. Y el titán colosal. Queda hecho un churro. ¡Maravilloso! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! El mejor Godzilla. Bueno, ya nos ha quedado claro que no es tan poderoso como el otro. Pero aún así, lo vamos a enfrentar a él ahora mismo, gente. Que no te dé vergüenza, Godzilla. Que te está aplaudiendo todo el público. Que no te dé vergüenza. Eres muy tímido, ¿eh? Muy tímido, pequeño. Y ahora, como celebración de la victoria, vamos a ver los bailes antes de enfrentarlo a un Godzilla gordo. A ver qué se me está haciendo de noche. Hacemos un poquito de día. Lo ponemos aquí mirando para la luz, mirando para el sol. Ahí está el titán colosal que ha quedado hecho un churrito. Y ahora, vamos a celebrar con la victoria. Eh, a ver cómo baila. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué...? ¿Pero qué...? ¿Pero qué acabo de ver? ¡Ay! ¡Pero que mete como la cabeza hacia adentro y encoge los bracitos y crea ahí como una pequeña cosa súper extraña! ¿Pero qué, 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 qué... ¿Es alguna referencia o a algo, gente? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta criatura? Por favor, que alguien me lo explique. ¡Ay, no! Le da vergüenza, le da vergüenza, le da vergüenza al Godzilla. ¡Chila! ¿Pero qué...? A ver el otro baile. ¡Un momentito! ¡Vale! Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Es un baile como de borracho, ¿no? Empieza... Borracho... Borracho... ¡Ay, acelera ahí! Y se muere a 400 kilómetros por hora moviendo la cabeza que casi... ¡Ay, yo no sé cómo no se marea! Y se cae... Pues estos son los bailes, gente. ¿Qué narices es esto? No entiendo nada. ¿Es alguna referencia a algo? ¿Es algún meme de algo? No lo sé. ¿Pero por qué encoge la cabeza y se pone así? No tengo ni la más remota idea. De verdad, parece un alienígena o algo así. Bueno, ya lo parece, ¿no? Pero... Pero más o menos hemos visto absolutamente todas las características y cualidades de un nuevo Godzilla. Ahora vamos a ver qué pasa si se enfrenta al gordo. Madre, ver si es que la diferencia es muy demasiado, demasiado grande. La diferencia es demasiado gigantesca. Es que mirad, pero si parece el hijo. Cosa que es el abuelo, ¿no? Porque es mucho más anciano. Este es el Godzilla más moderno. El más de última generación. Pero este, el pobre, es que encima de ser viejo, es vergonzoso. Es muy tímido. Así que venga, vamos a soltarlo. Lo liberamos. El tío se pone por ahí a andar. Le pegamos un golpe con el Godzilla este. Toma, venga, a tu casa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Cuidado, cuidado. Ay, no. Lo malo es que va a venir el King Kong. Nos alejamos. Espérate. King Kong, no te muevas, ¿vale, compañero? Ay, Dios. Ahora empiezan aquí el abuelo y el nieto ultra hiper mega musculoso a darse de puños por un malentendido familiar. ¡Alo! ¡Adiós! Madre mía, pobre abuelo Godzilla. De verdad, 1954 va a morir, pero entre terribles sufrimientos. Cuidado, le quema los huevillos con fuego blanco. Con fuego sagrado absolutamente poderoso. Pero este se cabrea y dice... ¡Aaah! Dios, super explosión mortal. Un rugido fatal. El otro también ruge, mostrando su poder. Mira, este está ardiendo aquí en fuego azul. Y otro rayo... Madre, es que el nieto está un poco más... Un poco más fuerte, la verdad. Hay que reconocerlo, ¿eh? Dios. ¡Dios! ¡Cómo rugen, tío! ¡Cómo grita el bicho! ¡Cómo mola! Pero bueno, gente, aquí con esta maravillosa pelea familiar vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido. ¿Queréis que cada vez que tengo un mod así de chulo os lo traiga, os lo suma? Pues ya sabéis lo que hay que hacer. Pero, hombre, he dejado 800 millones de likes, como siempre. Compartid el vídeo que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si no lo estáis. Y no quiero más. No quiero más pelea familiar. No, no, no. Vámonos. Vámonos, Godzilla. No. Está medio muerto. Está medio muerto. Madre. Mira, no tenía nada de vida. Lo hemos salvado. Lo hemos salvado. Y tenía uno de vida. Grande, abuelo. Grande. Hemos salvado al abuelo, gente. Maravilloso. Maravilloso. Es que quería terminar no viéndolo morir, sino con un baile maravillosísimo. Sí, mira. Un baile del abuelo Godzilla borrachos. Nada más, gente. Y nos ha quedado claro que gana el grandullón. Gana el nieto super cebao. Y lo dicho, muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Me encanta, me encanta lo bien que baile nuestro abuelo Godzilla. Qué grande, qué grande. Ay, Dios mío. Le va a dar un infarto muy pronto. Muy pronto. Adiós.